Oh, necesito suscribirme. Ah, pues ya no lo puedo ver. Es que vos lo ves en Telemundo, ¿va? No, no, no. Solo Apple. La, la, la cosa de Apple. Oh, ¿tenes Apple Plus? No, tengo solo la, solo la liga. Oh, ok. Se llama Session Blue. ¿Y lo pagas? Sí, sí. Pero no pago Apple, sino que pago la otra. Yo lo tenía. Yo, yo lo tenía, pero ahora ya no lo tengo. Sí, a veces me vence como en 20 días. Desconecté todas las aplicaciones que no estaba ocupando. Upa, llegué, 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 llegué. ¿Me vamos? Vamos pa' acá. Pa' puro coñazo. Hijo de puta. Nos adelantaron ya. Iba a hacer este de 3 o de 4. Este está de 3. Hijo de puta, qué rápido, man. No, hombre, es que abajo. Lo caí acá, vale. Ok. Ok. No, es que ya nos cayeron antes, no. Se nos adelantaron. Me deberá escapar. Ok. Pero está perro, ¿no? ¿Qué? Soldado enemigo acercándose. No, aquí siempre está perro. Voy aquí para donde estoy, ¿vale? Ey, aquí cayó uno. Aquí cayó un vergo. Muerto, 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 muerto. Casi me mata de perro. Eso es. Ya pasó. Aquí anda, ¿quién anda uno? Marcalos, marcalos. Ey, aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera. Ahí está, ve ahí atrás, entra de vos. No sé, no, 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 no sé dónde. Mierda, no lo veo. Allá me fue pa' abajo. Está ahorita distraído, disparando pa' otro lado. Ahí va, Vale. Vale, cubranse la espalda. Tienes unos refuerzos en cambio. Mierda. Me necesito seguir a ese güey, man. No, es que... Dos equipos. No, no caigas aquí. Te voy a memorizarme. ¿Qué se hicieron? Solo yo ando... Voy con vos. Voy. Bocadita arriba. Sí. Espérate, hijo, no a mí. Hay un rifle si alguien quiere rifle. Marcando un fusil de precisión. Ay, mierda. Mierda, mierda. ¿Dónde estaba el embarque? Ahí, al lado de la tienda. Iba pasando por ahí. Yo no tengo arma corta. No, hombre, puro, puro franco, ¿sí? Mira, ahí hay un franco, ¿sí? ¿Y quién mató ese? Me lo quitaron. No sé quién lo habrán matado, pero... Ah, casi me tengo al mes. Ey. Soldado enemigo. ¿A dónde? No, no sé, no sé, no sé. Me aviso soldado enemigo cercano. ¿Cómo está la zona? ¡Miré por aquí! Yo estoy viendo para acá acá. La zona, bueno, estamos en todo el medio de la zona. Vamos a otro lado. Voy a bajar aquí a ver si... Vamos a que ve. Vamos a que ve. Salud. Ay, jaco, jaco, ahí hay un carro. Carro, 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 carro. Ay, corran. Vamos a las armas. Pégase, vamos a las armas. Vale. Espera, que voy a caer. Uy, a las armas. Ellos van a venir acá. Ahí deben estar las armas de los otros locos, ¿no? No. Sí, están arriba. Qué guisa. Están equivocadas, man. Verga. Ey, por aquí, por aquí. Me están reventando, me están reventando. Gente, 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 gente. Vengo aquí, vengo aquí. ¿Qué no me decís? Pelotones enemigos. Yo pudo la ronda buscándolos. Uy, agarrar el... El rey iba. Ey, vengan, ¿se dónde están? ¿Dónde está? 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 Ah, ok. Aquí hubo un hombre, pero... Venga, se coge ahí. Ey, jaco. Venga, venga, venga. Me viene uno disparando. Ay, ya lo oí, ya lo oí. ¡Mierda! Dale, dale, corre, corre, corre. Pero hay dos francos, ¿oíste? Sí, hay francos. No la vayan a estar tirando encima. ¡A la madre! Ay, me pegó. Ayuda. ¡Venga! Ayuda. ¡No! Venga, venga, patrona, patrona. ¡Ay, me van a matar! No, 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 no lo miran aquí. ¡No, no se me van a morir! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Ay, Franco, ay, Franco, hay, Franco! ¡Ahí vinieron! ¡Ahí vinieron! ¡Vámonos de aquí! ¡No, está viendo! ¡Vámonos! ¡Miren, por aquí está un túnel! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ey! Buscamos un lugar, pues. ¡Haco! ¡Ay, venidame, jaco! ¡Soldado enemigo! ¡Qué güey es! ¡Tiene pulso, no! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Cógete, pues! ¡Vale, vale, vale! ¡Mata, se las echas aquí! ¡Tenemos uno aquí arriba del techo! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo estoy abajo! ¡Abajo! ¡Juegan! ¡Casi, no! ¡Hola, es la tirana! ¡Lámonos de aquí! ¡Vamos para arriba! ¡Busquemos altura! ¡A la zona segura! ¡Nadie se queda atrás! ¿Cómo se sube aquí? ¡No sé! ¡Aquí arriba de nosotros! ¡Esto es ese mes! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Cómo es para subir acá? Por afuera ¡Enemigo entrando en el área! ¡Encontré a su tiempo tirador! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí más que había uno! ¡Aquí más que había uno! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Se me disparó así! ¡No! ¿Están al lado de abajo o de arriba? Yo estoy aquí arriba Y están aquí, aquí están arriba ¡Aaah! ¡Mierda! El grito así El niño es salvo Hasta me han gritó Mira que hay una TV ¿Dónde? Aquí Espérame, espérame que yo me subí al techo Ehhh ¡Ey, salva! ¡Salva! ¡Un drone! ¡Ay, salva! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde? ¡Atrás de ti! Casi me mata de perro ¿Era Haco el que estaba arriba? Yo, yo era ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, aquí nos cayó uno, aquí nos cayó uno Oh, oh, oh Ayuda, ayuda Arriba están, amigas Ok Mate a ese perro ¡Ayuda, ayuda, que ya! ¡Ey, ayuda, nudo! Buena Vámonos de aquí, vale No Vale, 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 aquí está, mire Cuidado ahí No, pero no tenía plata ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 ah El resto del pelotón está marcado en el mapa Hijo de tuyo Ya vamos Buen trabajo Tienes unos refuerzos en camino Ajá, ¿para dónde vamos? Vamos más adelante, ¿no? A la derecha A la derecha, derecha ¿Cuál derecha? ¿A dónde? Cajas de suministro Ah, es que ustedes están Ya ustedes se llamaron Dale, ¿cuál con ustedes? Yo creo que, no sé, si de izquierda o derecha Espérenme ¡Puf, chica! ¡Derecha! Vale, no, 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 no Derecha, derecha Derecha Vámonos Solo quedan 25 Sigamos trabajando así Solo quedan 25 Espera, Pocky, pues Ahí arriba Tengo alguna placa ¿Cómo? ¿Quieren placa? ¿Qué ve? Yo, yo no tengo ¿A qué ve? Agárralo usted, pues Agárralo usted Ahí hay tres, seis, tiré Oh, pero Agarra, agarra ¡Salva! Seis, tiré Aquí, ya va ¡Salva! Agarra la placa Ey Vámonos, vámonos Vámonos Todo derecha, vénganse ¿Para dónde van? ¡Qué mierda! Así que lo quiero Te va Quería pasar A la tía Tenía que haberme Conseguí las armas Por allá Vale, vale ¿Qué pasó? Vámonos Lanzé las armas Lanzé las armas Lanzé las armas Agárrenlas rápido Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a quedarnos aquí abajo Voy a lanzar Una mina Yo tengo un AB Dale, la Quedémonos aquí Quedémonos aquí Para acá van a salir Para acá van a salir No tenemos de botar Quedémonos aquí Ve a alguien por el otro lado Ve a alguien el otro lado Abuelo, cubrí el lado Pero si vienen Van a venir con todo La zona segura Es una forma de salir Hay que seguir Dale, que aquí tenemos Aquí estamos bien Aquí estamos bien Porque no nos pueden lanzar Ni nada Pero no se expongan Estamos entre los cinco mejores Va, voy Voy a tirar el UAB ¿Vieron? Ahí están los dos Ahí están los dos Ahí están, ahí están Ay, mierda Eso Buena, buena, buena No jodas Buenísima Yo había lanzado una mina De rastigo Ahí cayó Buena, buena, buena Buena Cuando cayeron Ay, no jodas Por lo que gritaron Buen año Y el UAB ¿Nos sirvió? Sí, porque